Espíritu de Dios Que a este corazón Anhelas con fervor Toma tu lugar en mi interior Haz a Jesucristo mi pasión Hijo de Dios Eterna luz Tu gloria es interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable Espíritu de Dios Que en la tierra estás Hablando de la cruz Espíritu de Dios Que en este lugar Nos muestra estar Jesús Toma tu lugar en mi interior Prometo ser todo lo que tú necesitas que yo sea Te amo con todo mi corazón Y con el poder que nos da nuestro Padre Te bendigo como mi esposa Y te pido que me aceptes como tu esposo Te amo Así que el día de hoy Prometo amarte apasionadamente En todas las formas Ahora y para siempre Prometo hacer este camino Una aventura Prometo sostenerte Cuando sientas que te desvaneces Prometo cuidar tu corazón Y tu vida Pero sobre todo Prometo compartir nuestras vidas Gracias por la eternidad Gracias por la eternidad ¡Gracias por la eternidad! кjato perroto acumula suerte Lipo Strengtho Usana 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 Selva Susana Usana Pasana Videos El Osana en la santura Veo como se levanta Una gran generación Con compasión Con compasión Veo avivamiento Al buscarte y al orar Me postraré Me postraré Osana 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 en la santura Osana en la santura Losana en la santura